Este sábado, quédate con sus nombres. Desde Córdoba, Nuestra Señora de Luna. Desde Jaén, Coral Andrés Segovia. Desde Huelva, Santa María del Valle. Y desde Cádiz, Semilla Rociera. Cuatro coros en busca de un sueño. Y solo dos podrán luchar por él. En Viva mi coro, estamos en semifinales. Este sábado por la noche, la pasión por nuestro arte va contigo.